Mario Magda, momentos. Me ha costado bastante, qué sé yo, debe ser una cuestión psicológica, un trastorno de ansiedad, seguir series, las de Netflix, tantos otros que aseguran, muchos son de calidad superlativa, pero veo un capítulo, dos capítulos tal vez, y digo, bueno, ya está, la impaciencia, pero vi La Casa de Papel. La Casa de Papel es una producción catalana, catalana española, ¿será lo mismo? Está en debate, no entraremos en ese territorio fangoso, pero es una producción que se hizo en Cataluña, digamos. De hecho, la estrella principal, la joven y muy atractiva, Úrsula Corberó, la mujer, la pareja de Chino Darín, brilla allí. El argumento es espléndido. Tengo un grupo organizado de delincuentes que toman la Casa de Papel, la Casa de la Moneda. A lo mejor nos suena a nosotros también esto, pero con maneras más finas. Y allí se va desarrollando algo que ya el cine y la literatura han visto algunas veces, cómo es la ligera promiscuidad lenta, con matices, entre los que han asaltado y los rehenes de la Casa de Papel o la Casa para fabricar dinero. Primero, es sumamente interesante y muy atractivo desde el punto de vista del guión y además, además, en mi caso particular, por haber mantenido una larga obsesión durante buen tiempo de mi vida, la figura de Salvador Dalí. Finalmente lo conocí a Dalí en Porgigat, ya hacia el norte de España, cerca de Francia, en su casa. Las peripecias de ese encuentro los reservaré para otro momento, porque fue por momentos muy, muy deslumbrantes y por momentos muy humillantes y raros y extraños. Bueno, bueno, Dalí. Los asaltantes, integrantes de la banda, se tapan con caretas de Salvador Dalí, con esos bigotes eñestos así, son sus máscaras, son sus antifases. Vale la pena, vale la pena. Y además, allí, durante numerosos capítulos, pero en diferentes ritmos y circunstancias, se canta la canción Bela Chao. De eso vamos a hablar luego. Pero no sin antes decir que numerosos actores y directores y encargados de puesta en escena de nuestro país, han criticado severamente la Casa de Papel, que no son capaces de hacer un solo capítulo como la gente. Bueno, no importa. No es arte. Es psicología y patología. Se llama envidia.